Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Este vídeo no es para quejarme de la temporada, ya hemos pasado por todas las fases, ya hemos llegado a la aceptación, aceptamos que esta quizás, de hecho definitivamente no es la mejor temporada que ha hecho Bungie, esperemos que hayan aprovechado el tiempo para trabajar en futuros proyectos, en Eclipse, en la temporada 19, que literalmente va a ser 20.000 veces mejores que este, ya solo por los cambios, esas dos que habrá, os recuerdo que van a cambiar 27 exóticos, dentro de otras cosas, se supone que mejoran el Crisol, pero de nuevo no estamos para hablar de eso, sino para hablar del qué onda va a ocurrir al final de temporada. Realmente el lore ha estado interesante, la forma en la que lo han narrado, la forma en la que ha aparecido en el juego, no me parece para nada la mejor forma de explicar estas historias, creo que no, ha sido la mejor, voy a dejarlo ahí. Pero vamos a hablar sobre el qué queda por ocurrir. Lo último que nos dijeron, al completar la última misión de historia de la temporada que hemos hecho hasta ahora, es que el nómada parece confiar en que Mithrax y Eido puedan encontrar alguna forma de aprovechar el poder de las reliquias de Nezarek. Pero hasta que no ocurra, bueno, hasta el final de la temporada hay que farmear, es lo que nos dicen. Entonces, queda eso, queda el misterio del qué lograrán hacer con las reliquias de Nezarek. Hay teorías, ninguna es buena, o sea, nadie cree que van a lograr hacer nada bueno con las reliquias. ¿Qué crees que van a hacer bueno con las reliquias de Nezarek? O sea, personalmente, aún cuento con la posibilidad de que Nezarek esté de nuestro lado. Quiero decir, ¿sabes? El pecado de Nezarek, igual el pecado fue hacerle caso a Sabazon cuando hizo todo el rollo del colapso para que el testigo se fuera, ¿sabes quién sabe? Igual termina estando de nuestro lado. Pero personalmente creo que se inclina más por algo chungo. Y tener en cuenta que el viajero se supone que se tiene que corromper, es lo que dijeron las visiones sionicas, así que quizás, quizás, lo que hacen con eso, con las reliquias es liberar a Nezarek o liberar un poder que termina corrompiendo al viajero y eso da lugar a la historia de temporada 19, puede ser. Decidme vosotros qué pensáis que puede ocurrir con eso. Personalmente, creo que nada bueno. Además de esa historia que cae pendiente, definitivamente una de las más importantes, también está el hecho de Kionda con Mithrax, Eido y Eramis. Personalmente, creo que es muy rara la relación entre estos tres. Eido es la hija de Mithrax y ¿sabes la forma en la que Mithrax y Eramis han estado discutiendo y en la forma en la que se han perdonado la vida en cierto modo y demás? Creo que Eramis puede ser la madre de Eido. Vale, por la forma en la que se han tratado, la forma en la que Eramis le ha tratado de explicar ciertas cosas. Creo que varios de vosotros podéis llegar a coincidir conmigo. No estoy para nada inclinándome en eso, es simplemente que lo cuento como una opción, porque definitivamente hay algo que aún no sabemos. No se trata del pasado de Mithrax y el Kionda hizo cuando era un pinche pirata y toda esa vaina. No se trata tampoco de las reliquias de Mesharek, lo que estaban discutiendo en aquella última cinemática. Así que, ¿qué es? Sí, es algo que todavía no han querido revelar, sí es algo que van a dejar para el final de la temporada, pero algo relativamente interesante, grande, revelador y personalmente creo que eso encaja con lo que espero. Quizás se revele que Eramis es la madre de Isaios. No sé si, personalmente de hecho, ahora que lo pienso, creo que Eramis igual es capaz de unirse a nosotros. Porque al fin y al cabo es lo que Eramis ha querido siempre. Eramis siempre ha querido ver a todos los caídos unidos. Y quizás no es la forma en la que lo esperaba la Casa de la Luz y demás, pero creo que eventualmente es capaz de llegar a comprenderlo. Puede ser. Porque hasta ahora siempre ha habido como un par de facciones en cada una de las facciones en sí, de las razas. Es decir, ha habido una facción cabal que está inclinada por la luz, otra por la oscuridad, lo mismo con los caídos. Y según va acercándose Clipset, pues se va dividiendo más la cosa. Siempre hay que elegir un bando, aunque sea el equivocado. Yo el rey de nuevo. Dicho eso, sí, decidme qué puede ser si no es eso. Decidme qué puede ser eso que han estado ticeando toda la pinche temporada, tío. Toda la pinche temporada con misterio, secretismo, sobre qué onda con Mithrax, el Eramis, el Eido... Sí, personalmente creo que puedo tirar por ahí. Y si no, decidme algo que pueda ser más interesante que eso. Porque es que me espera un algo, tío. Ha sido muy dura esta temporada. De cualquier modo, está eso. Qué onda con Mithrax, Eido y Eramis, luego qué onda con las reliquias y poco más. La verdad, sabemos que la próxima temporada es muy posible que el viajero sea infectado, de algún modo, ¿vale? Porque las dos predicciones iónicas que aún no se han cumplido son que la ciudad va a ser asediada. Que muy probablemente se refiere a la ciudad de Neomuna, que hemos visto asediada en el trailer de Lightfall. Así que la otra que queda es el viajero corrupto, que probablemente sea para la temporada 19. Así que sí, sí, sí. Básicamente creo que al final se va a revelar que Eramis es la madre de Eido y de repente van a hacer una vaina con las reliquias que causará que el viajero sea infectado. Sigo creyendo que Neshax puede llegar a ser. Y al margen de eso, no sé qué otros plots más importantes que estos pueden quedar de cara a esta temporada en particular. Ahora, importante, hay que tener en cuenta, de hecho, el evento comunitario que esperamos que tome lugar durante las últimas semanas en la que tendremos que obtener monedas formando distintas actividades, las de siempre y las de la temporada y donándolas al cuartel de Elixny para mejorarlo en 7 fases. Bueno, hay 7 cosas que mejoraremos. No voy a explicar cuáles, pero básicamente va a cambiar el lugar. Y eso quizás da lugar a un nuevo establecimiento en la próxima temporada. Los Elixny ya están mejor establecidos. Ojalá haya vendedores o algo más que hacer ahí, además de ir a ver a la araña. Porque es una zona que podrían aprovechar para, ¿sabes?, hacer otra buena zona social. De cualquier modo, cabe esperar eso también, ¿vale? No es que sea un plot así que sepamos a dónde va a dirigir, ¿vale? Sabemos que igual tiene un mejor lugar para vivir y poco más. Pero lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no es lo único. Porque hay otra serie de cosas realmente importantes que aún esperan respuesta. Como lo que mencionábamos antes, el hecho de ¿qué onda hizo Sabazún durante el colapso para hacer que el testigo se fuera? ¿Cuál fue el pecado de Neshax, ¿sabes? Está todo muy interesante. Y todo esto no va a hacer más que ponerse más interesante en los comentarios cuando me digáis qué onda pensáis que va a ocurrir. ¿Vale? Y si quizás me dejaba algún plot. Personalmente creo que esto es lo más importante de cara a esta temporada. He mencionado también lo que esperamos un poco de la próxima temporada, que es eso de la predicción sionica. Pero, sí. Dime tú qué esperas que ocurra abajo en los comentarios. Bendiciones. Buen día. Mejor fin de suscríbete. Si no lo estás, dile a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.